un saludo trader bienvenidos a un nuevo vídeo puntos calientes esta nueva semana el lunes 3 de junio 8 45 dólar americano con informe del pmi y a las 9 am también dólar americano con informes del pmi manufactura el martes 4 de junio 1 30 m franco suizo con informe del ipc a las 9 9 am dólar americano con ofertas de empleo 8 30 am el dólar australiano con informe del del pbi para el miércoles 5 de junio 7 15 am dólar americano con cambio de empleo no agrícola 8 45 el dólar canadiense con declaración de la tasa del banco central y la tarifa nocturna para el mismo miércoles a las 9 am el dólar americano con informe del pmi 9 30 am dólar canadiense con la conferencia de prensa del banco central para el jueves 6 de junio 7 15 am la zona euro con tasa de refinanciamiento principal y declaración de la política monetaria 7 30 am dólar americano con reclamos de desempleo 7 45 la zona euro con la conferencia de prensa del banco central de europa para el viernes 7 de junio 7 30 am lo que es la moneda el dólar canadiense con cambios de empleo y tasa de desempleo la moneda americana con ganancias promedio por hora cambios en el empleo no agrícola y tasa de desempleo el sábado sin informes y el domingo 9 de junio en la zona euro va a ser las elecciones del parlamento así que podría afectar la divisa y durante todo el día lo que es la moneda japonesa y el dólar australiano con un feriado bancario esos fueron los informes